El Stu que está aquí, obvio, obvio, no le quedan gadgets, entonces no voy a hacer mucho Vale, nos sale a nosotros, como anillo al dedo, como anillo al dedo, mi pana Vale, intento matar al Stu, intento matar al Stu, está una bala, perfecto, matar al Blacks Cuidado con, cuidado con Fang, eh, tiene ulti Cuidado con eso, pero hay que seguir presionando No hay que seguir presionando, se tira por aquí Surprise, motherfucker Vale, tío, vale, 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 tranquilo, Fang, tranquilo, o sea, y te regalo a mis hijos, tío, si quieres Madre mía el Fang, chaval, que ha hecho, tío, que ha hecho ese pavo, bro Madre mía, niño, lo que se ha hecho